Ya les doy formalmente la bienvenida, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos a esta reunión. Vamos a presentar hoy una conferencia o una charla muy interesante. Permítanme un segundo para que se vea aquí. Lo que tenemos es el seminario docente que vamos a hablar acerca de la organocatálisis asimétrica, una herramienta ingeniosa para construir moléculas, que nos va a presentar el doctor Marcos Hernández Rodríguez, investigador del Departamento de Química Orgánica del Instituto de Química de la UNAM. Les damos la bienvenida al seminario docente. Recuerden ustedes que estamos en todas estas redes sociales. En este momento nos están viendo desde Facebook en el grupo de reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias en escenarios diversos. Y ustedes pueden tener el material de esta y todas las demás charlas que se han grabado en el repositorio de YouTube, en el mismo canal de reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias. Y en la página de la página de Wordpress de seminarios docentes. También a los que están aquí en la sala, les voy a pedir que nos apoyen para que esto se lleve a cabo de manera armoniosa, cerrando sus micrófonos. Y que cuando tengan algún comentario o quieran hacer alguna pregunta, la escriban en el chat. De la misma manera, los que están en Facebook, por favor, también pueden interactuar poniendo sus comentarios debajo de donde está la transmisión en vivo. Hagamos entonces también de este espacio un lugar respetuoso y propositivo, donde todos los puntos de vista pueden ser externados. Y donde es un espacio de reflexión abierto para las y los docentes que se propone desde un grupo de profesoras que es independiente de la dirección de la facultad. Por lo tanto, nuestros puntos de vista solo expresan nuestra visión. De esta manera, entonces, le cedo la palabra a Wendy, que será la moderadora del día de hoy, para que presente a nuestro invitado. Muchas gracias, Aurora. Y también agradecemos al doctor Marcos haber aceptado la invitación. Él es investigador del Departamento de Química Orgánica del Instituto de Química de la UNAM. Se graduó como químico por la Facultad de Química en el año 2000 y obtuvo el grado de doctor en el 2005 en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN. Hizo una estancia postdoctoral en California en el Descript Research Institute de 2007 a 2009. Y a partir de 2009 se incorporó al Instituto de Química de la UNAM. Y es experto en el tema de hoy. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Marcos. Muchas gracias. Gracias por aceptar. Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Y muchas gracias por la invitación. Al contrario, con mucho gusto. Y es para mí siempre significativo comunicarme con la facultad y con personas que hasta fueron mis maestros. Sí, 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 lo estoy viendo. Bueno, en ese momento comparto pantalla. Y el tema que voy a tratar es sobre organocatálisis asimétrica, una herramienta ingeniosa para construir moléculas. Y esta charla se debe a que este año el Premio Nobel de Química fue otorgada a Benjamin List y David Macmillan por el desarrollo de esta área del conocimiento. Bueno, en la página web del Premio Nobel está esta caricatura, que es una representación de lo que se puede llegar a hacer con organocatálisis. Si se planea hacer una silla, bueno, uno tiene la opción de picar piedra, lo cual es un arte difícil. O tener un conjunto de herramientas para trabajar madera y hacer una silla. Que eso es lo que se representa en la organocatálisis. Un conjunto de herramientas de moléculas orgánicas para construir moléculas orgánicas. En este caso, lo pensé, esta charla, más en el sentido de historia, ideas, desarrollo de la organocatálisis, más que un discursivo extensivo del tema y tampoco de investigación. Aunque, bueno, para darle sabor a la mitad de la charla, tengo una parte sobre lo que hacemos en el grupo. Y simplemente para dar una idea de cómo se diseñan catalizadores. De tal manera que, primeramente lo más sencillo, ¿qué es la organocatálisis asimétrica? Y me quedo con la palabra asimétrica. Asimétrica tiene que ver con una propiedad geométrica de los objetos, que es la quiralidad. Si una silla se refleja frente a un espejo, esta silla que está reflejada, si la ponemos el respaldo con el respaldo, coincide con las cuatro patas de la silla. Quiere decir que el objeto reflejado es idéntico al de partida. Y es un objeto que no es quiral. Si por el contrario ponemos la mano derecha frente al espejo, nos va a reflejar la mano izquierda. Y si ponemos palma con palma, dorso con dorso, pues los pulgares nos quedan de lados opuestos. Lo cual quiere decir que tenemos un objeto quiral. La forma más sencilla de generar quiralidad en las moléculas orgánicas, cuando un carbono tetravalente tiene cuatro sustituyentes diferentes. En este caso, tienen verde, rojo, azul y naranja. Si queremos la imagen en el espejo superponerla a la de partida, verde con verde, naranja con naranja, el rojo y el azul nos quedan de lados opuestos, con lo cual no es superponible las moléculas. A esta par de moléculas se le conocen como enantiómeros. ¿Y qué tienen de propiedades biológicas los enantiómeros? Si estamos a final de cuentas constituyentes de moléculas quirales, pues estas reconocen de manera diferente cada enantiómero. Un enantiómero puede tener una propiedad biológica y la otra no tenerla. Tienen propiedades organolépticas diferentes. Una es dulce, una es amarga en la asparagina o en el limoneno. Uno huele a naranja y otro huele a limón. En fármacos, por ejemplo, el darbón es un analgésico. Y fue ingenioso porque el nombre, que es la imagen especular, sería nofrat, que es antitusivo contra la tos. Y el ejemplo más dramático es la talidomida, la cual se le daba a mujeres embarazadas a finales de los 50, a principios de los 60, para disminuir los malestar durante el embarazo. Un enantiómero tenía ese fin terapéutico que era sedante, pero el otro enantiómero era teratogénico. Impedía la formación de vasos sanguíneos, lo cual generaba que los bebés se desarrollaran sin manos y sin brazos. Quiere decir que Lewis Carroll tenía mucha razón al poner en su novela Alicia a través del espejo. Tal vez la leche a través del espejo no es buena para beber, lo cual tiene razón porque los proteínas de esa leche no tienen valor nutricional y los azúcares de esa leche son alergénicos. Y esa es una imagen de un gatito reflejado como un león. Ahora bien, la síntesis asimétrica. Si tenemos una imina, es un compuesto plano, en la cual tiene la misma posibilidad de que se reduzca de un lado o del otro. De un lado genera un enantiómero, y del otro lado genera el otro enantiómero, en exactamente la misma proporción, generando 50% de uno y 50% del otro. Lo que hace un catalizador quiral es que solo se puede reducir de un lado, y por lo tanto llegamos a solo uno de los enantiómeros. Esto es difícil porque a final de cuentas necesitamos tener la conectividad de la misma, la cantidad de átomos es la misma, y es el acomodo espacial el que es útil para que pueda ocurrir de esta manera selectiva. Y con esto ya podemos entrar a la parte que es organocatálisis asimétrica. La parte de organocatálisis, cuando si uno piensa en organocatálisis, bueno, primero hay que ver qué es la catálisis. Para la mayoría de la gente, si piensa en catálisis, piensa en el subconvertidor catalítico, el cual transforma monóxido de carbono a hidrocarburos, a CO2. Si nos vamos a los libros de química orgánica, la primera vez que uno ve catálisis es cuando un eteno se reduce a etano con hidrógeno y paladio. Quiere decir, una superficie metálica puede servir de catalizador. Las enzimas son proteínas que tienen los seres vivos que catalizan reacciones que requieren los seres vivos para generar nuevos compuestos. Claro que es otra rama de la catálisis. Los metales con ligandos orgánicos permiten tener una reacción homogénea, disminuyendo la cantidad del metal, pero conservando la reactividad de este metal, pero podemos modular su selectividad. Y la rama más reciente de creación es la organocatálisis, que es la catálisis con moléculas orgánicas pequeñas. Ahora bien, esta definición la voy a retomar con detalle en la siguiente diapositiva. Sí, la catálisis según la UPAC es sustancia que incrementa la velocidad de la reacción sin modificar el delta G de la reacción. En ese no hay problema. La organocatálisis la definió Macmillan en un artículo del año 2000, aunque estas citas de 2008 dicen exactamente lo mismo, uso de moléculas orgánicas pequeñas para catalizar transformaciones orgánicas. Y List, que es el con el que comparte el premio Nobel, a final de cuentas trabajaban en la misma área y eran competidores. Tanto es así que Benjamin List pocas veces en sus artículos utiliza la palabra organocatálisis o al menos para títulos de sus artículos no lo usa. Pero en algún artículo, pues, añadió su definición desde su punto de vista y dice catálisis con moléculas pequeñas donde el elemento inorgánica no es parte activa del ciclo catalítico. Quiero que tengan en mente estas dos definiciones. La que verán siempre es la de Macmillan. Macmillan definió la organocatálisis, pero tal vez la de Benjamin List es más adecuada y al final se darán cuenta por qué. Los artículos que comenzaron en la organocatálisis fueron producidos por Benjamin List y David Macmillan en la misma revista el mismo año, con meses de diferencias. Benjamin List lo que hizo es la reacción aldólica intermolecular entre una acetona y un aldeído y David Macmillan, la reacción de Diehl-Saller catalizada por una imidazolidinona. Noten ahí que fue un año, en el año 2000, en la misma revista. Ahorita retomaré qué es, cómo llegaron a esa, a esa, a ese postulado. Primero, hay que poner en contexto, las enzimas que son maquinarias muy elaboradas de los seres vivos con 3.6 billones de años para desarrollarse, solo tienen una tercera parte o cuarta parte de ellos tienen metales en su sitio activo. Quiere decir que para muchas transformaciones no requieren metales para llevar a cabo reacciones. Esto ya lo conocían desde hace muchos años los químicos, pero a final de cuentas pensaron, pues sí, cómo emular a una enzima que es una maquinaria muy elaborada, ¿no? Este es un ciclo catalítico de las proteasas de serina. Lo que hacen a final de cuentas es hidrolizar péptidos. A la izquierda aquí se ve que es una amida y se hidroliza una amina y a un ácido. En todo el ciclo catalítico no hay presencia de ningún metal. ¿Y por qué el organocatálisis se desarrolló hasta el año 2000? Digo, a final de cuentas sí conocían lo que utilizó Liz, que eran enaminas y minios que hizo este Macmillan, pero nunca pensaron que era una manera general de llevar a cabo reacciones. En este ensayo de Edith Terzebak en el 90, dice es muy probable que los que los nuevos métodos sintéticos se encuentren en los campos de la química biológica y órgano metálica. Ni siquiera tenía por aquí por la mente que podía existir el organocatálisis a pesar de que de hecho él trabajó con enaminas de manera estequiométrica pero él trabajó con enaminas. David Macmillan lo que puso en una presentación es que es imposible pasar por alto un campo que todavía no existe de la misma manera que no se puede trabajar en un problema que no se ha definido. En el año 2000 a final de cuentas toda la química sintética de manera estereoselectiva estaba embebida porque ya era el desarrollo maduro de la catálisis con metales estereoselectiva. De hecho el año siguiente en el 2001 le dieron el premio Nobel en química a Nobles a Noyori por la hidrogenación catalítica y la otra mitad del premio a Barry Sharples por la epoxidación de Sharples que es una manera de generar epóxidos alílicos de manera quiral. E incluso aquí se muestra en Science ya se tenían como que los ligantes privilegiados para llevar a cabo reacciones en los cuales el vinol y el vinap están muy presentes los salen que utilizaba Jacobsen y los ligantes Vox o Bisox asolíneas. Ahora de aquí en adelante todos estos dibujos que tienen colores es porque yo los hice y me llevé mi tiempo pero lo que quería es que fuera lo más pedagógico posible en el cual el electrófilo está en azul el nucleófilo está en rojo porque en mi cabeza los electrones son rojos y los catalizadores están presentes de manera verde se forma un enlace carbono 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 hetero átomo en negro y van a ver dos numeritos en porcentaje abajo el primero se refleja el rendimiento cuánto se obtiene de la reacción y el segundo es el exceso en antihomérico que es el porcentaje del antihomérico mayoritario menos el minoritario por ejemplo un exceso antihomérico del 90 representa que hay una relación en antihomérico 95-5 es a final de cuentas un número de castigo de 100 preguntas si se equivocan en 20 no tienen de calificación 80 tienen calificación 60 tiene una razón histórica lo del exceso en antihomérico pero si quieren lo puedo decir al final ahora ¿qué hay de antecedentes de organocatálisis? de hecho la primera reacción en antihoselectiva fue de organocatálisis en 1912 Bredic y Fiske lo que tienen es la adición de ácido cianídrico aldeídrico de manera en antihoselectiva con muy poca selectividad pero en antihoselectiva a través de un alcaloide de quinina años después en 60 Casejus adiciona metanol a una cetena igual con alcaloides de cinchona con cierta selectividad y tal vez el ejemplo más representativo del siglo del siglo XX fue esta reacción que es una reacción aldólica intramolecular catalizada por prolina en la cual de manera independiente dos grupos en la industria ajos Parrish y Edersaber Wichert lo reportaron y llegan a la formación de biciclos quirales ya sea el producto aldólico o el de deshidratación que sería una ciclohexenona ya acercándonos a los años del 2000 que es los reportes Schill lo que realiza es la fructosa protegida como acetónido y esta acetona de la fructosa puede epoxidar de manera esteroselectiva epox alquenos aquí muestra tres equivalentes pero años subsecuentes Denmark encontró que se puede de manera catalítica y no es no es problema Corei de hecho esto se dio cuenta que era importante él diseñó agentes de transferencia de fase si lo que ven aquí es un compuesto orgánico que tiene nitrógeno positivo con bromuro negativo esto lo que hace es que pues trae de la fase acuosa un OH- desprotona al nucleófilo aquí alfa al carbonilo y se queda unido como el cation que se une a este enolato de tal manera que la alquilación es esteroselectiva yo creo que pensó que era algo importante las agentes de transferencia de fase porque hasta se puso de primer autor Corei y Miller estaba buscando cuál es la mínima expresión de una proteína y lo que él fue o pensó es diseñar cuánto es la mínima cantidad de aminoácidos para generar un péptido funcional catalítico y este es un ejemplo en el cual tenemos un alcohol racémico y solo uno de los enantiómeros se acetila mientras que el otro no digo al final de cuentas no existe este péptido en la naturaleza con grupos BOC o dimetilamino y Jacobsen hizo la primera reacción de una antiolectiva con catálisis a través de enlaces de hidrógeno en este caso es curioso que Jacobsen en el título de ese artículo no aduce nada al enlace de hidrógeno él lo que le pasó fue que estaba trabajando con ligando salen que es esta imina con OH y otro nitrógeno calado y se dio cuenta que no necesitaba el metal para promover esta reacción de Strecker y por lo tanto dijo catálisis por bases de shift ya después se entró en el enlace de hidrógeno y lo explicó muy bien por qué ocurría bueno ahora ya llegamos a lo que es Benjamin List qué antecedentes traía él él venía de hacer un postdoctorado en el grupo de Carlos Barba Cercero y Richard Lerner ellos trabajan con anticuerpos de aldolasa son enzimas que hacen reacciones aldólicas en esos artículos ellos tenían muy presente que el mecanismo era una activación vía en amina es esta parte un nitrógeno con un alqueno que ocurre por a través de que el nitrógeno deshidrata un carbonilo tautomeriza a la enamina y esta es una especie nucleofílica y ella tenía presente eso que era una acción vía en amina que llevaba a cabo la reacción aldólica y lo que hizo fue bueno tal vez no necesitamos todo el anticuerpo con un aminoácido solo puede funcionar con todos los aminoácidos que tienen amino primario no funciona nada cuando tenía un amino secundario si empezó a haber reacción en específico con la prolina con la prolina que es un aminoácido con un anillo de 5 es la entrada 4 de esta tabla el cual obtuvo 68% de rendimiento y 76% de exceso en antiomérico con esto él se dio cuenta que pues es una manera general de llevar a cabo reacciones si un amina forma una enamina esto es un nucleófilo y puede reaccionar con electrófilos no es una reacción aldólica más sino es la conceptualización de una manera de activar moléculas e incluso en el estado de transición propuesto para la selectividad es curioso ajos y parries propusieron este hemiaminal el cual fue duramente criticado en su momento dicen ¿cómo hemiaminales? bueno Agami tiene otra propuesta Liz Hauk Liz Barbas y Macmillan como que no se ponían de acuerdo donde estaban los enlaces de hidrógeno ya está comprobado que el correcto es el que propusieron Liz y Hauk en 2003 ese es el más adecuado para explicar la selectividad y es el que ocurre y en el ciclo catalítico pues lo que ocurre es el amino secundario se condensa con el carbonilo forma por deshidratación un inminio ese inminio te automediza la anamina que es la especie nucleofílica par libre del nitrógeno pues puede pasarse al enlace del carbono el doble enlace se polariza y este puede atacar el carbonilo en estado de transición cíclico para generar otro inminio este inminio se hidroliza liberando el producto y la prolina sigue en ciclo catalítico lo malo de la prolina y por lo que se utiliza tanto por ciento mol como catalizador utilizaba 20% o 30% mol de catalizador es porque la prolina queda atrapada de manera reversible o irreversible durante la reacción todos los inminios pueden estar en equilibrio con las oxasolidinonas de hecho se ven en resonancia o este que está en azul arriba de manera irreversible la prolina puede condensarse para formar un inminio se descarboxila al descarboxilarse podemos tener un estudio de resonancia con el anión que cerca de R2 y condensarse con otra molécula de al deído y en estos casos pues ya se perdió toda la reactividad de la prolina digo de todas maneras para ser un catalizador que es biodegradable inocuo no importaría usar 30% mol lo que les decía que a final de cuentas es una conceptualización de manera general es esta reacción en la cual cualquier compuesto que pueda tener forma de enolizar en alfa puede ser activado por la prolina y reaccionar con diferentes electrófilos si es con un aldeído generamos un aldol si es un compuesto nitroso una hidroxilación en alfa un aceptor de Michael un alqueno con un electrotractor pues generamos el aducto Michael un diaza de carboxilato podemos alfa aminar al alfa aminación al carbonilo ahora en qué contexto Macmillan propuso la órgana catálisis él venía de un postdoc con con Macmillan no perdón de Macmillan venían con un postdoc de Evans y él por ejemplo tiene este este artículo en el cual es una reacción de condensación aldólica y lo que tienen es el primer parámetro regioselectividad bueno ya dije el nucleófilo es en rojo aquí tenemos en el azul dos carbonilos que ataque este carbonilo que tiene el metilo sobre el otro carbonilo que tiene etilo se llama regioselectividad quiere decir que esa selectividad es 95.5 luego en el producto si el metilo que tiene la cuña sesgada le ponemos la cuña sólida eso es un diasterómero bueno hay mucha selectividad porque generar uno sobre el otro es del 98.2 y el exceso enantiomérico generar este enantiomérico sobre el otro es 99 más del 99.1 quiere decir que esta reacción es muy controlada regio de acero y enantioselectiva pero tiene un problema varios catalizadores con metales que son sensibles a la humedad principalmente el agua sustituye al ligando o se protona y lo echa a perder y para lo cual pues tienen que usar estas cajas de guantes en las cuales hay atmósfera inerte dentro y no hay moléculas de agua presente y por lo tanto pueden hacer todos los procedimientos sintéticos para llevar a cabo la reacción incluso pesar el catalizador y ahí llevar a cabo la reacción esto hace que a final de cuentas sean procedimientos más difíciles y más complicados de llevar a cabo él se inspiró en la catálisis y minio en esto un carbonilo alfabeto insaturado si uno le agrega un ácido de Lewis BF3 una sal metálica se coordina el oxígeno y lo que tiene por consecuencia es que disminuye la energía del orbital desocupado de menor energía el humo al disminuirlo en energía es un electrófilo más reactivo si hacemos lo mismo con una amina secundaria generamos un iminio este iminio es de manera reversible a final de cuentas se puede hidrolizar y regenerar el carbonilo pero este iminio tendrá el mismo efecto disminuir la energía del humo y tener mayor reactividad de tal manera que puede ser esta reacción de manera catalítica y si el amina es quiral pues estereoselectiva es por eso que la primera reacción que lo probó es en la ciclo adición de Diels-Alder donde se sabe que la energía de los orbitales frontera es muy importante para la reactividad y este sin amaldehidros se puede ser activado por esta imida solidinona en verde para hacer la reacción de Diels-Alder en este caso hasta le agrega agua a la reacción esa temperatura ambiente no tiene necesidad de cuidar que no haya oxígeno luz fases de la luna nada entonces hace que operacionalmente sea sencillo en el ciclo catalítico es muy semejante a la química de la enamina que lo primero es la condensación nitrógeno con carbonilo da el iminio el iminio es la especie activada para que se lleve a cabo la ciclo adición solo se forma un iminio o sea no hay isómeros geométricos de imina E y Z solo es uno solo el bencilo que está aquí enfrente impide que es el dibujo que está a la derecha impide que el ciclo pentadino se aproxime por la cara de enfrente sino solo por la cara de atrás de tal manera que la reacción se vuelve estereoselectiva la hidrólisis del iminio libera el carbonilo del producto y la amina pues sigue otro ciclo catalítico otra vez esto es una generalización del concepto entonces cualquier nucleófilo puede entrar por catálisis vía iminio en la presión beta al carbonilo o al menos pensar en cualquier reacción que favorezca la disminución del humo entonces este ejemplo de la izquierda es otra reacción de Diel Salder este es con una nitrona es otra reacción de ciclo adición arilos ricos en electrones como pirroles indoles anilinas se pueden hacer una reacción de Friedrich-Rass nucleófilos como nitronatos carbamatos en este caso sería un hidroperóxido el cual entra en la poción beta y la enamina cicla al oxígeno desplazando H generando el depósito como producto o este nucleófilo que es una aslactona de igual manera desarrolló la reducción de dobles enlaces disustituidos en este caso la fuente de hidruro no es un borhidruro de sodio o un hidruro metálico la fuente de hidruro es un éster de Hange que es un reductor que no reacciona con el agua y es muy fácil de manejar bueno ya que empezó formalmente la organocatálisis que se dieron que es una forma general de activar moléculas el área se volvió muy competitiva desde ese momento tan competitiva que por ejemplo para este catalizador de Ayashi Jorgensen ellos en un grupo independiente en Dinamarca de Jorgensen y en Japón Ayashi reportaron otra vez en la misma revista el mismo año y con días de diferencia el mismo catalizador en el caso de Jorgensen era una agrega azufre alfa al carbonilo en el caso de Ayashi es la adición de Michael de un nitroestireno al alfa al carbonilo en ambos se dieron cuenta que bueno en la prolina o prolinole tiene el problema de formar estos anillos de 5 al tener el inminio presente el tener el oxígeno protegido se evita ese equilibrio parasitario y en principio sigue el ciclo catalítico más rápido ahora este es el ciclo catalítico que normalmente uno piensa que ocurre pero las cosas es que a final de cuentas no son tan sencillas Donna Blackmon demostró en este ciclo catalítico sería lo que uno piensa el especie 3 que es el catalizador se condena con el aldeído se forma la emina tautomeriza la enamina que es la nucleofílica y se forma enlace carbono-carbono con el nitroestireno 2A ese nitronato resultante pues ya está solo hay que protonar el nitronato con lo cual se da el compuesto 10 y la hidrólice del inminio ya libera el producto pero no es así lo que ocurre aquí es que este nitronato pues tenemos un nucleofilo y un electrófilo así que el nitronato ataca el inminio y se forma ciclobutanos de manera reversible este es un estado estacionario donde el catalizador se queda atrapado y es la ruptura de este anillo de 4 la que forma por desplotación de este hidrógeno en círculo otra enamina que se automóviliza el inminio y que así se libere el catalizador y se continúe y la selectividad no se debe a un efecto cinético del primer paso de 8 a 9 sino que es una equilibración de ciclobutanos de asteroméricos y esta relación de asteromérica de ciclobutanos es idéntica a la relación en antihómeros de 4A del producto o sea que es una selectividad termodinámica y no cinética nuevamente la generalización del concepto en este caso sólo puede catálisis en amina pero el catálogo de Jorgensen puede ser en amina o ininio en este caso cualquier aldeído alfa que puede ser anulisable en alfa puede introducirse azufre nitrógeno una reacción de Manich aceptores de Michael Fruber o Bromo ahora la órgano catálisis por enlace de hidrógeno una cristalógrafa Margaret Ether hacía co-cristalizaciones de diferentes moléculas y entre ellas encontró que ureas tenían ciertos patrones de unión con grupos carbonilo o con grupos nitro a través de enlace de hidrógeno Curran que venía de la química de radicales fue el primero que hizo una reacción catalizada por enlace de hidrógeno a través de ureas y aquí tengo el ejemplo de Schreiner porque es muy vistoso que esa es una reacción de Diel-Salver sin catalizador se requieren temperaturas altas y tiempos prolongados con esta teoría se logra temperatura ambiente en dos días la misma reacción con mayor rendimiento pero adicionalmente cambia el diastérmero que se forma esto lo que quiere mostrar es que de manera en estado basal esta oxosilinona tiene esta conformación los dos carbonilos están en lugares opuestos para que los dipolos se anulen y no quedan del mismo lado y se repela esto protege la parte de atrás del doble enlace generando el diastérmero B cuando tenemos el enlace de hidrógeno cambia esta conformación colocando el isopropilo en la parte de enfrente y generando el otro diastérmero la activación por enlace de hidrógeno generalmente es a los electrófilos por lo tanto se pueden usar reacciones de Friedrich Kraft sobre anillos ricos en electrones como es el primer caso reacciones de Manich a través de acetales de cetena o reacciones de Bayley-Sillman años después Takemoto propuso lo que era un catalizador bifuncional es una molécula en la cual una parte de la molécula activa el nucleófilo otra parte de la molécula de manera simultánea activa el electrófilo de tal manera que si los dos están unidos a través de un anamio giral la podemos hacer de manera esteroselectiva entonces por enlace de hidrógeno el pensó podemos activar nitroalquenos el amino terciario es una base de Bronsted puedes protonar nucleófilos y como el esqueleto es giral pues esta reacción se lleva a cabo de manera esteroselectiva y con mayor rapidez y esto es lo mismo que tenía la proteasa de serina el primer paso del ciclo catalítico de las proteasas de serina pues es que el enlace amida de la proteína o del péptido es el electrófilo eso está activado por enlaces de hidrógeno hay un OH de serina que será el nucleófilo y un imidazol de histidina que desprotona ese OH para que se lleve a cabo la adición del alcohol al carbonilo quiere decir que la proteasa de serina pues es un órgano socializador bifuncional y desde hace mucho que la naturaleza lo utiliza bueno en ese artículo de Takemoto la monada de comparación se muestra con trietilamina el rendimiento es bajo trietilamina con una tiburea se aumenta el rendimiento o sea si hay un efecto de agregar algo que tenga enlace de hidrógeno lo más sencillo un anamioquiral que tenga un acetilo ocurre con bajo rendimiento es esa diamina quiral con un buen donador de enlace de hidrógeno en este caso una tiburea del cual se consigue un buen rendimiento y una buena selectividad y de manera general bueno a nitroalquenos yo lo puse así nada más podemos hacer la reacción de muchos nucleófilos a dobles enlaces activados por grupos electroactores como 1,3-dicarbonílicos hidroxiquinonas hidroxicumarinas hidroxicumarinas o heteroatomos de azufre nitrógeno fósforo o este que es desplotonable porque el enolato generado es aromático ahora le voy a dar brevemente y simplemente por darle sabor de lo que hacemos es cómo se genera un nuevo órgano catástrofe funcional o cómo lo hemos hecho nosotros por aproximaciones empíricas a través de una idea un desarrollo teórico o teórico experimental lo que se sabe por catálisis de enlace hidrógeno es que a mayor acidez pues tenemos una mejor capacidad de enlace hidrógeno y por lo tanto mejor rendimiento un grupo quiral puede modular el ambiente estérico y por lo tanto más selectividad si tenemos un grupo que acidifique los NH de la teoría y además sea quiral pues tenemos lo mejor de los dos mundos en ese aspecto nosotros nos resultaba interesante entonces obtener catalizadores disfuncionales con grupos quirales con triflorometilo la síntesis de estos es de manera convergente desde la resolución de la diamina hasta llegar a la diamina terciaria RR cuando tenemos un grupo de giral también necesitamos la diamina SS y la parte de triflorometilo fue por un auxiliar de ELMAN para que podamos añadir de manera diastroselectiva el triflorometilo para llegar a este compuesto y llegar finalmente al isotiocianato con eso llegamos a estos catalizadores diastroméricos los comparamos con los no florados y el de Takemoto bueno ya que los probamos en la reacción de adición de Michael de dicarbonilo san nitroestireno pues la hipótesis nos cumplió este exceso en antihomérico pues es más grande en los que tienen CF3 pero lo curioso es que este 1A o 1B representa la confesión de la diamina en los florados el A es más selectivo que el B en los no florados el B es más selectivo que el A es un dato curioso que nos que se repetía igual con diferentes nucleófilos en estos casos el A es esto y en este el B si se dan cuenta aquí el nitrógeno con dimetilamino va hacia adelante y aquí el nitrógeno con dimetilamino va hacia atrás bueno esto era algo que nos preguntamos por qué en el de CF3 la combinación adecuada es cuando el CF3 queda del mismo lado del dimetilamino o esto se llama combinación match mientras que el no florado la combinación adecuada era el anillo aromático del fenilo con el dimetilamino que es el grupo más voluminoso a final de cuentas con esto nos salimos con este con un colega del instituto de química con el doctor Tomás Rocha Rinza para que él modelara los estados de transición y buscara interacciones no covalentes en el estado de transición y se encontró que los florados forman interacciones fluoridrógeno mientras que los no florados interacciones THP con el electrófilo ahora bien hay otros catalizadores bifuncionales no solamente de base de bronce de enlace hidrógeno si tenemos una amina primaria tenemos la posibilidad de hacer catálisis en amina o iminio y si tenemos una base de bronce como la de parte de abajo ese puede activar el boro para que ahora sea nucleofílico el carbono que está unido al boro y hacer esta reacción quiere decir que hay muchas opciones de hacer bifuncionalidad pueden tener fosfinas incluso u otro tipo de estructuras nosotros estudiamos con amina primaria la posibilidad de tener en amina en estos mismos sistemas en esta reacción de este cetoéster con isocutiraldehido otra vez se nos cumplió que el florado era más selectivo que el no florado es exceso en el primero que el 72 pero con la malemida fue al revés el no florado fue totalmente selectivo el catalizador b y con muy buen rendimiento en 40 minutos lo cual nos lleva a una conclusión en ese momento que la acidez no es lo más relevante para la órgano de catálisis bifuncional puede haber otras interacciones que son débiles pero que en conjunto pueden hacer selectivo el catalizador de tal manera que nosotros pensamos otra aproximación teórica para el diseño de catalizadores el no florado no es que fuera malo el exceso en el hemérico de 89 no es malo y lo que necesitamos es interacciones CHP por lo tanto si nosotros tenemos un anillo aromático ya que tenga esa predisposición que el benzeno esté perpendicular al plano de la tiurea nos generará una mejor selectividad nosotros conocíamos la urea de la que está en rojo de aminotetralina por la conformación de semicilla del cicloxeno ya tiene ese anillo aromático en esa predisposición y en principio podía tener esas interacciones CHP así que se moderaron los estados de transición de esteroaméricos se buscaron las interacciones dentro del estado de transición y se encontraron esas interacciones de tal manera que de manera teórica se validó la idea y después fue sintetizar el catalizador y efectivamente fue más selectivo del 93 de exceso en esteroamérico a los otros que tenemos como 89 y el tercer diseño ya les presenté la idea del triflorometilo con grupos quirales bueno grupos quirales con triflorometilo sería una aproximación experimental la segunda es teórica modelar estado de transición y ver qué es lo que ocurre y después obtener el catalizador de manera experimental la tercera es una más o menos de reciente creación relaciones cuantitativas estructurales selectividad en inglés sería QSSR que quien conoce lo que es QSAR en fármacos pues huele mucho a eso y es exactamente eso pero con selectividad quiere decir que la selectividad experimental depende de parámetros del catalizador los cuales se obtienen de manera teórica lo que se hizo fue obtener muchos catalizados en este caso con escoramida que tienen fragmentos tipo bencilo o al menos que tienen un carbono SP3 y un anillo aromático ya sean bicíclicos quirales o no quirales con eso tenemos un amplio rango de selectividades y estas las pusimos en función de parámetros teóricos la conformación la conformación activa es la conformación B si el conformero más estable es el conformero A cuánto cuál es el costo energético de poner el benceno en esta posición eso es una energía S que la podemos medir de manera artificial Matthew Sigman ha hecho esto y nosotros le copiamos la idea cuánto de energía para interaccionar de manera CHP pues se le pone un benceno de manera artificial y se le aproxima cuando llega a un máximo de interacción se mide esa energía y la distancia entre los centroides y parámetros teóricos en este caso usamos uno de esterimol que es la distancia entre el carbono ipso y el sustituente más alejado B1AR con esos parámetros teóricos hicimos una relación multivariable con la selectividad experimental y resulta que correlación obteniendo esta ecuación la cual además fue predictiva adicionalmente al mejor catalizador pues lo probamos con diferentes compuestos y fue bastante selectivo con menor carga catalítica para diferentes especies y creo que más importante aún es que se puede hacer de manera preparativa la reacción obteniendo hasta un gramo de compuesto y recuperar el catalizador al menos hasta tres ciclos bueno y con esto regreso ahora a la parte este del tramo final de la charla regreso a los temas generales de organocatálisis y cuál es su alcance y aparte de docencia que quería mencionar hay varias formas de activar por moléculas orgánicas tantas fueron que de hecho lo que hizo List fue proponer una clasificación que todo órgano catalizador se pueda ver como un ácido o base ya sea de Lewis o de Bronsted quiere decir que en el ciclo catalítico mete electrones o en el ciclo catalítico mete protones y así involucramos todas las formas de activación por ejemplo la catálisis por enlace de hidrógeno sería una catálisis de ácido de Bronsted la catálisis de la prolina o de las imidas solidonas sería una catálisis de base de Lewis creo que no me da tiempo para ver todas yo quería ver ácidos sofóricos porque es los que requieren menos carga catalítica pero bueno puede haber catálisis de enamina si tenemos una extensión de la conjugación puede haber una catálisis de enamina para una funcionalización más lejana si a la enamina le quitamos un electrón pues ahora generamos una catálisis somo en la cual pues esta reacciona con a sectores radicales enlace de hidrógeno y contraión giral pues dependen mucho de qué es lo que ocurra en cada uno enlace de hidrógeno es activar el electrófilo contraión giral tenemos un anión que se coordina al donador de enlace de hidrógeno y queda como pariónico de contacto carbonos en heterocíclicos forman de manera un polo es decir que se cambia la reactividad un carbonilo es un electrófilo pero a través del carbono en heterocíclico se genera un nucleófilo y a la definición que les comentaba sobre organocatálisis Macmillan dijo organocatálisis catálisis con moléculas orgánicas pequeñas para transformaciones orgánicas dice catálisis con moléculas pequeñas donde el elemento inorgánico no forma parte del ciclo activo entonces este que es del 97 fue de Gregory Fu en el cual muestra como una dimetilamino dimetilaminopirina todos los que hayan usado la dimetilaminopirina para una reacción de acilación y que sea más rápida han hecho organocatálisis no asimétrica pero organocatálisis él lo que hizo fue hacer un análogo quiral de la DEMAP para que se pudiera acilar de manera selectiva sobre un enantiómero y el otro no se asilaba el ferroceno que está en la estructura del catalizador o este hierro del ferroceno no participa para nada en el ciclo catalítico es un elemento estructural nada más y es una molécula bella y bonita pero en la definición de Macmillan no sería un organocatalizador en la de List sí sería un organocatalizador o en este que es también de Beto un colega del doctor Jancic un colega del Instituto de Química hay catálisis a través de yoduro y de enlace de hidrógeno para atrapar CO2 también bajo la definición de Macmillan no sería un organocatalisis la de List sí sería un organocatalisis y una tendencia que ha aumentado ahorita con los años es esta Gladys la llamó organocatalisis disfrazada en la cual la catálisis ocurre a través de los ligandos que están unidos unidos al metal el metal no hace nada en el ciclo catalítico sino en los ligandos que están unidos al metal si tenemos agua coordinada a un metal aumenta la acidez del agua y por lo tanto es un mayor tiene una mayor capacidad para unan enlace de hidrógeno y aquí hay varios ejemplos respecto por ejemplo este último que se lee la organocatalisis funcional donde digo enlace de hidrógeno activa electrófilos pues aquí está presente el OH forma un aceite de hidrógeno y una base de brósted pues aquí está el nitrógeno que desprotona el azufre que sería el nucleófilo entonces el iridio no hace nada en el ciclo catalítico sino son los ligandos que están unidos ahí ¿y cuál es el impacto del organocatalisis? principalmente se da en la síntesis de fármacos quirales esos fármacos quirales son caros digo hay que ver el caso de los que están para tratamiento de COVID en el caso del DEMER que está casi por ser aprobado son 14 mil pesos el tratamiento en el caso de otro que se utilizó que no fue aprobado aquí en México el Resdemivir es el tratamiento en 60 mil son fármacos caros porque son quirales y son difíciles de hacer bueno en este caso este antiviral le termovil que es contra citomegalovirus se tiene esta no voy a entrar en las reacciones nada hay que decir que el último paso es una resolución quiere decir que en el último paso pierden 50% del material que han generado lo modificaron para que a final de cuentas llegaran a este compuesto 10 en el cual solo hay se aislan en estos dos compuestos el compuesto 3 y el compuesto 10 en buen rendimiento y aquí este nitrógeno lo que se va a adicionar es este doble enlace en una reacción a Samaico la primera aproximación por un catálisis fue un agente de transferencia de fase en la cual ya la podían hacer de manera anticelectiva y después enriquecerla con ácidos tartáricos modificados y la segunda aproximación fue a través de este que dona enlace de hidrógeno y se hace la reacción más en anticelectiva por el desarrollo de esta ruta de fármacos de este fármaco del termovir tuvo un premio que da la EPA de Estados Unidos de reto de química verde 2017 en este caso se los dieron por la mejora que se hizo para la síntesis de la droga en la cual utiliza la catálisis aumenta el rendimiento global a más del 60% y se reduce el costo del material de partida en un 93% además de reducir la cantidad de agua que se utiliza estos son otro par de ejemplos que tenía en este caso por ejemplo la de arriba es una aproximación enzimática digo es muy selectiva pero con bajo rendimiento y la de abajo es una órgano catalítica en la cual a partir de la hemiacetal solo uno se asila y en este último solo pongo en este en este paso de 70 a 71 una catalyzer bifuncional para introducción del estereocentro en el compuesto 71 quiere decir que en estos fármacos que son complejos que tienen estereocentros es donde mayor impacto puede tener la organocatálisis a nivel social ah y este este lo que el oseltamivir que a lo mejor si alguien le ha dado influencia a mí me dio y me dieron tamiflu oseltamivir y sí sí mejora mucho ayashi tardó unos 10 años en hacer este turbosíntesis de oseltamivir llegó a ser que todo este oseltamivir se puede llevar en 60 minutos entonces no ha sido explotado de manera industrial esta ruta pero pues resulta de manera académica muy ilustrativa de lo que se puede hacer ahora viene en docencia donde ver organocatálisis es una pregunta que me hice a la hora de preparar esta presentación claro que vemos en cualquier momento química de carbonilos y química de carbonilos es cuando se ven con aminas para generar inminas claro esos son los mecanismos de inminio y enamina si se ve la tautomería cetoenol y obviamente entonces con la cienolólica pues el ciclo catalítico vía enamina en la reacción de Diels-Salder pues se sabe que un ácido de Lewis baja la energía del humo pues de igual manera un inminio baja la energía del humo y hace la reacción de Diels-Salder más rápido y una grata sorpresa también es que en el laboratorio de química orgánica 5 de hecho en una reacción de organocatálisis no la ponen el título pero es organocatálisis la tiamina que es una vitamina se puede desprotonar entre el nitrógeno y el azufre formar un carbeno en heterocíclico y formar el que se llama interminario de Breslow que es una especie nucleofílica para sintetizar furoína con esto termino y agradezco mucho 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 la invitación que me dieron a dar este seminario es un gusto hacerlo yo a quien le tengo que agradecer es a mis estudiantes que es los que hacen toda el labor duro y difícil en el laboratorio que tenemos a mis colaboradores al doctor Tomás Rocherrinza y al doctor Wilmer Vallejo Narváez y a ustedes por su atención a la presente muchísimas gracias Marcos yo creo que ahora vamos a continuar con la moderación con Yasmín ya que Wendy tuvo muchos problemas de conexión e invitamos a los participantes de esta charla que nos manden sus comentarios o sus preguntas vía chat adelante Yasmín gracias Marcos pues no sé si haya preguntas no en el chat pues yo tengo algunas para empezar de lo último tal vez hacia atrás Marcos tal vez mi primera pregunta sería justo la perspectiva del organocatálisis obviamente nos destaca el área de oportunidad en fármacos más ahorita por los tiempos que vivimos pero justamente mencionas son procesos costosos entonces pues para las poblaciones más de países como los nuestros pues son inalcanzables muchas veces esos tratamientos ¿tú cómo esperas que se desarrolle o siempre habrá esa limitante? Yo creo que es formas creativas de llegar al problema en un congreso me encontré a Yashi y le pregunté oiga pero ¿no se ha comercializado la ruta que hace? y resulta que no no se comercializa esta ruta para sueltamir también se debe a un digo son intereses comerciales muchas veces las empresas lo que hacen es comprar la patente para que nadie la desarrolle ese es un problema ¿no? y es y también aunque compren la patente el desarrollo frente FDA es muy costoso en cientos de miles de dólares el que una nueva ruta sea aprobada porque en cada reacción tienes que probar qué se forma como su producto cuánto se forma etcétera ¿no? de todas maneras a la larga es la manera de reducir el costo de fármacos buscar alternativas que te requieran condiciones más suaves reactivos más baratos condiciones verdes de reacción incluso o sea que generes menos desechos y reactivos menos peligrosos ¿no? todo eso se refleja hacia el costo del fármaco final y en ese sentido cuando nos hacías tu presentación y hablabas justo de las que tú construiste las diapos donde ponías el catalizador en verde hablabas de sustentables estos bueno ahorita ya lo mencionas no hay todavía tal vez esa posibilidad hablabas de que se pueden usar en tres ciclos aproximadamente eso entonces todavía digamos que esa parte del órgano catálisis no es todavía tan sustentable veía en el premio que nos comentas que bueno si se reduce el costo de agua hablan de que es un mejor catalizador químico pero en términos justamente de residuos de esta parte de cómo se manipula ya el catalizador cuando cuando pues ya no es posible usar qué tan sustentable es esa parte yo mira yo que de nuestro catalizador en particular yo le Howard que es el que lo de este lo trabajó con las manos y demás y sabe a mí creo que lo que debimos de haber hecho es la forma como rescleamos el catalizador es a través de columna cromatográfica o sea un poco de sílica pasa el producto y después con una mesión polar pasa el catalizador a ese tipo de catalizadores en particular no les gusta la cromatografía entonces yo creo que el aislamiento como lo hicimos para reciclarlo no es el mejor yo creo que se puede mejorar y esto nos permitiría más ciclos catalíticos pero lo que realmente sería ahora sí que como cambiar de manera de ver las cosas y que se mejoraran sustancialmente es que se inmovilizara en un soporte sólido no únicamente para que pues así ya está pegado y lo tenemos siempre no y en soporte sólido y en química de flujo en química de flujo que ni siquiera necesitará un aparato complicado una jeringa que pasa a través de un cartucho con el catalizador de manera controlada los dos reactivos no reaccionan por sí solos solo cuando esté el catalizador y ocurre la reacción a temperatura ambiente o sea que no tenemos ni siquiera que calentar y de esta manera pues generar de manera continua la producción del producto esa combinación sería inmovilizar el catalizador en un soporte sólido y química de flujo wow si no pues supongo que pronto lo vas a probar ¿no? quiero pensar tengo una duda es como tu diapo 34 algo así en donde justo mencionas que el intermediario no puede generar isómeros geométricos es Z o sea es una alqueno disustituido quería saber si es por el impedimento que el 7 no no me acosé el 7 o el anterior o el fue creo que fue donde lo dije exactamente en el de Macmillan pero bueno en el yórgense también en todos los donde se pueda generar un un este si generamos un iminio este por ejemplo en este creo que no tengo la imina en el ciclo catalítico aquí está y aquí está si generamos el iminio E no se genera el Z porque si no quedamos el alqueno del mismo lado del dimetilo entonces como no se genera el iminio E este el iminio Z perdón garantizamos que solo se genera un enantiúmero al final del producto y dice Macmillan que fue un problema ahí porque si veía catálisis si veía la activación pero sentía que le iban a robar la idea pero dice ¿qué hacemos? ¿lo pulióas como tenemos o mejoramos la selectividad? y que fue un año estresante porque dice ya lo tenemos el concepto está ahí la selectividad no y pues sí tardó casi un año en generar estas imidas solidinonas que eran 100% y por lo tanto así fue muy selectiva la reacción ok no pues muy interesante Marcos no sé si alguien más ya se me el maestro Simón la maestra Alejandrina así que nuestros colegas orgánicos si quisieran comentar algo al maestro José Manuel el doctor Farfán no sé si quisieran comentar algo yo felicitar muy ampliamente al doctor Marcos Hernández Rodríguez por esta excelente química que nos ha mostrado el excelente tema de actualidad y por su gran capacidad de docente también para explicárnoslas estoy muy muy satisfecho de haberme conectado y nada más le quería hacer una observación al doctor Marcos Hernández Rodríguez que tiene tiempo que yo me lo he querido hacer también cuando cuando se menciona la adición 1-4 de 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 pirrol o de indoles a dobles ligaduras conjugadas se dice que es una reacción de Friedel y craps y yo me he quedado con la tentación de que quizás el nombre más apropiado sea una adición de michael o de michael el nombre pero no sé no sé si Friedel y craps descubrió este tipo de reacciones lo ignoro creo que no pero siempre dicen Friedel y craps tú qué opinas mi querido Marcos antes que nada muchas gracias José Manuel por todas las flores y gracias por la su reacción yo creo que también es que se puede ver de los dos sentidos del lado del heterociclo es una Friedel y craps del lado del aceptor de michael pues es una reacción de michael yo tomé el nombre de Friedel y craps porque en los artículos los titulan así también me queda la duda si Friedel y craps realmente lo investigó así o sea resulta curioso que por ejemplo esa reacción de 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 Friedel y craps de compuestos ricos en electrones es más esta la catálisis vía enlace de hidrógeno aquí está aquí es en la extrema derecha es una catálisis por enlace de hidrógeno bueno resulta que hemos probado cosas para donar enlace de hidrógeno y lo mejor es sílica sílica vulgar así sílica para purificar en cromatografía tiene silanoles y los silanoles son donadores de enlace de hidrógeno y con eso se hace muy bien la reacción entonces pero incluso en esa reacción que probamos decía Friedel y craps en el título del artículo pero desconozco si históricamente Friedel y craps lo encontraron así yo también lo ignoro mi estimadísimo Marcos en sentido estricto también se podría llamar una reacción de Storr de Gilbert Storr que en paz descanse él estudió por ahí de los 60 la adición de enaminas acetonas alfabeto insaturadas pero bueno era una curiosidad por lo demás fantástico fantástico el trabajo tuyo el seminario y tan pronto volvamos a la situación presencial pues te invitaremos a que nos impartas este seminario en los seminarios que se programen eventualmente en el departamento de química orgánica pues para que te escuche una mayor cantidad de gente y de alumnos enhorabuena un abrazo afectuoso y también pues después de casi dos años el ver en las fotos caras de muchos exalumnos y colegas conocidos y queridos pues le llena uno de ánimo para enfrentar el puente que se avecina ¿verdad? pásenla muy bien gracias enhorabuena enhorabuena gracias ministro yo también quiero yo también yo también quiero felicitarlo porque también presentó muy buenos antecedentes del premio Nobel y bueno él está trabajando en este que es un un tema muy muy de mucha de mucho impacto digamos para en la orgánica sobre todo hacer compuestos quirales no es nada trivial y es es complicado y tiene muchas muchos beneficios eso así es que eso es todo muchas gracias por tu presentación muchas gracias Roberto gracias Aurora te escuchamos gracias esto felicitaciones Marcos este trabajo es es impresionante la cantidad de reacciones y de interacciones y de todas estas ideas nosotros tenemos que en términos didácticos un reto en el sentido de ir no solo clasificando sino también contextualizando para que los estudiantes vayan entendiendo el alcance o la importancia de poder acercarse a estos estudios y de profundizar en ellos en ese sentido ¿cómo abordarías o tú de qué manera convencerías a un estudiante que apenas se integra en los inicios de su carrera como químico como ingeniero como cualquiera de las disciplinas que tenemos en la facultad para que vieran la trascendencia de esta este tipo de trabajos en la desde el punto de vista profesional ¿cómo como como los enganchamos? Pienso que cuando les he dado clases yo les digo abreviarios culturales esta parte que les dije de que la parte humana de que Benjamin Liz venía de un postdoctorante de ser postdoctorante de barbas y él se le ocurrió tímidamente decir yo creo que el amino no necesitamos toda la proteína un aminoácido ese cambio de idea ingenioso y el decirlo o la historia de Macmillan cómo lo diseñó eso los va enganchando el contar un poco la historia yo diría que digo ya si están más avanzados de posgrado pues sí la ruta de síntesis de los antivirales les puede llamar más la atención por todas las reacciones que involucran pero en licenciatura yo diría esto la parte humana la parte de historia la parte de que ah este creo que fue esto cómo es que digo las enaminas como decía el maestro José Manuel las enaminas desde Stork se sabían que eran especies nucleofílicas desde Stork pero nunca se pensó que podían hacerse de manera catalítica contar historias contar historias y posteriormente el ver como en el caso de este fármaco que reduce el costo reduce el gasto para producirlo y los residuos que genera también o sea la manera conceptual y la manera de aplicación bueno claro aquí entonces tenemos una componente emotiva ¿no? contextualizarlo desde el punto de vista de los seres humanos cómo se desarrollan en la disciplina como científicos que las ideas nunca son menores que siempre una contribución por pequeña que parezca la idea puede resultar en un premio Nobel ¿no? en este caso y también en el contexto de que no empezamos con la pura orgánica sino que ¿para qué sirve? en este sentido vamos a la aplicación en la en la producción de fármacos súper especializados que son muy caros ¿no? que tienen mucha dificultad de síntesis sí 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 este yo ácido acetil salicídico este es un fármaco muy este sencillo que se puede producir este en toneladas este muy fácil lo único malo es de que el ácido acetil salicídico este dicen que ya no sería aprobado bajo los parámetros actuales porque se va a todos lados ¿no? es anticoagulante antipirético quita el dolor de cabeza este etcétera ¿no? entonces hay quien dice bueno es que si quieres que llegue a un solo lugar tiene que tener una estructura tridimensional una forma específica y eso solo consigues con moléculas quirales lo único malo al hacer fármacos quirales es que aumenta su costo aumenta su costo muchas gracias por la respuesta Marcos yo tengo otra todavía este y esto tiene que ver con la disputa que siempre existe con respecto hacia el premio Nobel se asigna a dos personas pero tú nos presentaste más de dos personas ¿por qué es que se asigna a ellos se resasigna a ellos ¿verdad? son los que nos presentaste como que dan la definición acerca de lo que es la órgano catálisis pero ¿y los demás? fíjate que es curioso porque en la cabeza siempre nos quedamos así ¿y por qué no se lo dieron a Jorgensen? ¿por qué no se lo dieron a Melchiorre? ¿por qué no se lo dieron a Jacobsen? o Corey incluso Corey estaba con los agentes de transferencia de fase ¿no? Corey se dio cuenta que era algo importante y la cuestión es bueno a Liszt y McNam eran un claro sí porque ellos son los que comenzaron y se dieron cuenta que era una forma general de activar moléculas era un claro sí les dan el premio Nobel a dos o tres personas no a más o sea que la disputa era ¿quién era la tercera persona? y esa tercera persona llegamos a pensar bueno tales personas no porque entraron cuando el tren ya había partidos no es lo mismo poner las primeras vías que cuando ya están en cierta manera los primeros kilómetros aunque después recorran 20 kilómetros ellos pues las primeras vías no las pusieron ok con eso descartamos un gran número de personas pero de las de antes tal vez sí a lo mejor una o dos personas podían ser acreedores haber sido la tercera el tercer merecedor del premio Nobel en mi opinión personal solo personal pienso que sería Jacobsen porque Jacobsen tú venés su su artículo sobre catálisis de enlace a hidrógeno en el 98 que es de hecho antes del 2000 de Mike Miran y List y él no es un reporte y se acabó no es un reporte y ha continuado durante 20 años durante esa línea de investigación hasta que lo ha desarrollado y lo ha mejorado y lo ha explotado en muchas reacciones el tercer bueno si hubiera habido un tercer merecedor del premio Nobel hubiera sido en mi opinión Jacobsen muchas gracias Marcos es que sí esto nos abre la visión acerca de lo que significa un premio en este caso hemos estado viendo al principio de la historia del Nobel los premios eran individuales pero conforme avanza el desarrollo bueno la asignación nos estamos dando cuenta que la ciencia no es no está centralizada en una persona es el desarrollo de una comunidad que hace contribuciones científicas y que hace discusiones y que eventualmente una idea puede sembrar semillas en otro grupo de investigación y entonces nos estamos dando cuenta que esta es una actividad muy compleja y que finalmente bueno pues hay que darle su merecido reconocimiento a quienes lo están haciendo si incluso bueno en ese tenor como dato cultural también el premio Nobel por síntesis orgánica se lo dio a Woodward quiere decir que no puede existir otro premio Nobel por síntesis orgánica nunca más nunca no importa que como Nicolau que ha hecho las moléculas más grandes de un proyecto de 10 años es algo enorme lo que ha hecho pero a él no se le puede dar el premio Nobel por síntesis orgánica porque ya se lo dirían sobre ese tema y y y lo restringe ¿no? porque síntesis orgánica es un tema tan amplio que bueno la verdad es que tenemos muchísima muchísima gente haciendo estos trabajos bueno gracias gracias la maestra Blanca Herrera ¿quieres hacer tu pregunta o la leo como nos digas? hola ¿si me escuchan? sí, sí bueno yo soy estudiante en realidad hola bueno yo vengo de parte de un taller en ciencias de la tierra que trata sobre la estabilidad de compuestos orgánicos de importancia en la astrobiología y pues quería preguntarle cómo describiría pues la relevancia de este tema para la química prebiótica es curioso porque durante el postdoctorado lo que manejé fue química prebiótica entonces sí te puedo contestar con cierto conocimiento del tema bueno no hay un organo bueno no hay un organo catalizador tal cual propuesto en química prebiótica la prolina es un aminoácido que se piensa que fue desarrollado posteriormente primero fueron los otros aminoácidos alanina fenilalanina leucina etcétera el amino secundario de la prolina fue posterior así que qué bueno que la prolina sea tan bueno y eficiente ese fue un aminoácido que fue posteriormente desarrollado por la vida la cuestión es yo diría que hay reportes en las cuales yo no entiendo por qué no recuerdo bien por qué toda la química prebiótica si manejas ácido cianídrico es lo mejor o sea dicen que había toneladas y toneladas de ácido cianídrico en la en la en la tierra antes de que se formara la vida entonces pero todo lo que puedo hacer con ácido cianídrico será relevante a a la ciencia de biomoléculas por ejemplo el de oro que ácido cianídrico con cianuro formas adenina ok o que en reacción de Strecker con el experimento de Urey Miller formas aminoácidos está bien en ese aspecto se ha encontrado que aldeídos o alcoholes pueden hidrolizar de manera parcial este grupo ciano y de manera catalítica no ese sería una idea yo no he visto un reporte tal cual de decir órgano catálisis aplicado a química prebiótica pero está ahí o sea por enlace de hidrógeno activas los electrófilos puede ser por reacciones en amina puedes a lo mejor transferir giralidad de de un amino hacia un aldeído y conectar el mundo de los L aminoácidos con de azúcares yo pensaría por ese lado pero no hay así un título o yo no he visto un artículo tal cual que diga órgano catálisis en la química prebiótica eso todavía no lo he visto están los conceptos nada más faltaría como que unir los puntos gracias es muy interesante para desarrollarlo blanca hay una hay una reacción hay una reacción formidable el número del ácido cianídrico sí no en más sencilla la la llamada reacción formosa a partir de de formaldehido para dar para dar este los azúcares verdad que la ha trabajado muchísima gente pero el primer paso para dar el aldehido glicólico está interesante y ahí pudiera entrar un órgano catalizador este mi querido Marcos la trabajó mucha gente de Ronald Bredlow que también fue otro de los grandes ausentes en el premio Nobel de química para mucha gente y muchos otros que tú has mencionado que inexplicablemente no lo ganaron nada más te quiero hacer una pequeña aclaración Elías Cora y si es premio Nobel de química ah pero él es por la retrosíntesis exactamente sí sí pero vaya sí no por organocatálisis pero sí sí le dieron el premio Nobel de química a él ok pero esto de las reacciones prebióticas es un tema que a mí en lo personal siempre me he entusiasmado mucho y a lo mejor ya que sea presencial organizo una pequeña reunión de pláticas contigo con Antonio Lascano etcétera ¿verdad? armar ahí de ese tema sí sí excelente la pregunta y de la doctora Blanca Herrera que trajo esto a colación me silencio gracias maestro alguien más que quisiera hacer algún comentario una pregunta sino para pues tal vez ya ir cerrando doctor Rubén no sé si alguien tenga alguna otra inquietud yo nada más quiero agradecer mucho a Marcos porque las dos pláticas a las que he asistido han sido ilustrativas yo en realidad desconocía el tema de organocatálisis porque yo me dedico a otra cosa pero han sido formidables he aprendido muchísimo y me ha interesado muchísimo porque tu plática ha sido muy ilustrativa y con conocimientos profundos del tema muchas gracias Marcos gracias Rubén muchas gracias por venir y por tus comentarios pues muchas gracias si no hubiera más comentarios o preguntas Aurora no sé si te parezca bien ir cerrando muy bien pues sí esto vamos cerrando entonces les agradecemos a todos los que están aquí presentes en la sala a todas las que están aquí presentes en la sala por estar con nosotras este viernes que es dedicado a la presentación del premio Nobel de química 2021 con la órgano catálisis asimétrica hecha por el doctor Marcos Hernández que está trabajando justo en eso en el instituto de química y esto significa que hay muchas oportunidades para estudiantes que estén interesados estén interesadas en este hacer este tipo de investigaciones de profundizar estas ideas para irse contigo Marcos ¿no? entonces también para la gente en la docencia de la facultad de química que vaya incorporando estas nuevas visiones estas nuevas estrategias que van dirigidas a la formulación de medicamentos de muy muy importantes que estamos viendo en este momento por ejemplo para tratar la COVID uno de ellos tiene que ser que tenemos que bajarle los costos ¿no? entonces tenemos que entusiasmar a la gente a los estudiantes para que se metan a estudiarle y pues estudiarle significa mucha dedicación y pues ahí estamos ¿no? en eso muchas gracias por estar aquí esto te pido Marcos que dejes de compartir para que nos despidamos todos abran sus cámaras y podamos entonces decirnos hasta luego nos vemos la próxima semana nos vemos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego mi querido Simón un provecho José Manuel un gusto 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 que gusto que gusto gracias por acompañarnos por favor este es de Yasmin y al contrario siempre que se puede estamos aquí y agradezco maestro Simón para todo el mundo hola cuídense mucho gracias buenas tardes tengan muy buen fin de semana gracias 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 Gracias, Alejandro.